Música Estamos en pueblos rurales y ciudades agroindustriales. Estamos donde el campo impulsa las economías regionales. Estamos en el interior pujante de Córdoba y Santa Fe. Estamos en www.grupoportal.com.ar Portal del Interior, junto a la gente que hace grande el país. Segundo bloque de Mundo Agro, y como habíamos anticipado, se ha concretado una nueva jornada de capacitación de la firma Agro Empresa Colón, allí ubicada en la ruta 9 a la altura de Sinzacate, una empresa que permanentemente está brindando novedades en cuanto a la capacitación, especialmente en tema agricultura. Dialogamos con el ingeniero Martínez de Agro Empresa para conocer detalles respecto a las campañas que se vienen. Y adelantos en cuanto a temas importantes para los agricultores. Aquí la nota. Elegiste prepararte para darle forma a tu futuro. Elegiste estudiar en San Francisco para llevar bien lejos tus ganas de crecer. Hoy estamos preparados para recibirte, con una excelente oferta educativa y con toda la infraestructura necesaria para que te sientas cómodo, para que puedas construir tu mejor futuro. Vení a estudiar a San Francisco. Te vas a sentir muy bien, como en tu casa, entre los tuyos. Polo Educativo, Municipalidad de San Francisco. Ingeniero Joaquín Martínez, una jornada muy importante que Agroempresas Semillas está desarrollando aquí en la localidad cordobesa de Jesús María y precisamente trayendo a la gente a observar los nuevos productos que están trabajando en este campo aquí en Sinzacate. Sí, bueno, muy buenas tardes. Gracias por visitarnos. Sí, esto es un poco una iniciativa que ya tiene dos años. Si bien es nuevo, pero bueno, como la empresa tiene la parte comercial perdonada a todo el país, desde Bahía Blanca hasta la Quiaca tenemos una red de distribuidores bien amplia. Bueno, un poco es tratar de lograr la fidelización de los productores y la mejor manera que consideramos es traerlos hacia la Casa Central, que nos conozcan, vean la parte administrativa. Y hacemos coincidir justamente en eso la visita de los plots demostrativos que tenemos de sorbo, los plots de los materiales comerciales que tenemos ya disponibles en el mercado y a su vez todos los materiales nuevos de una nueva generación de sorbo que viene, que van a estar disponibles en el mercado el año que viene. Porque hay materiales, la verdad que la genética que hemos estado buscando no solamente acá, sino en el resto del mundo, hay genética muy interesante, en Argentina hay genética espectacular, pero bueno, hay que saber adoptarla y encontrarle el nicho a cada material. Ingeniero, específicamente, ¿qué es lo que se pudo observar aquí en el campo? Las variedades. Bueno, básicamente acá tenemos los plots demostrativos, contan de dos secciones básicas, pero una es en cuanto a sorbo forrajero, que tenemos tres materiales disponibles, que el SAC 710, que es un fotosensitivo de altísima producción de materia seca, el SAC 500, que es un forrajero común, y un material, un 810 BMR, que es un nervador marrón o bajo linina. Después tenemos los plots demostrativos en cuanto a lo que es sorbo granífero, que tenemos material como el SAC 110, que es un material ciclo corto, extremadamente corto, que para fecha de siembra de segunda, se está usando muchísimo el chaco arriba de lo que es girasol. El SAC 100, que es un ciclo un poquito más largo, un ciclo completo, de altísimo potencial de rinde. Después tenemos el SAC 610, que es un bajo contenido de taninos, que lo estamos posicionando hacia Entre Ríos como para el objetivo de posicionarlo para el mercado de aves y porcinos. Y después tenemos una gran gama de materiales que nos han aportado los genetistas para ir probando que otros materiales. Destacamos dos o tres materiales, como es el SAC 610, que es un material de alto tanino, silero, doble propósito, porque lo que vemos es que la tendencia hacia aquellos materiales con alto contenido de volumen de rastrojo, sin resinar grano. La tendencia es, como te decía recién, sobre aquellos materiales doble propósito, que no resignan nada de producción de materia verde, pero que son mucho más plásticos a la hora de agronómica, porque son materiales que los podés o ensilar, no resignando calidad ni cantidad, lo podés cosechar en grano húmedo o lo podés cosechar en grano seco destino al consumo. Y esos materiales, la verdad que hoy son la revolución. Ingeniero, por parte también de los distribuidores acá, que ellos también se interioricen acerca de los nuevos materiales que hay en el mercado por parte de la empresa. Sí, sí, ese es un poco el objetivo, es traerlos ellos, y afianzarlos como redes de distribuidores, apoyarlos, y así que vean que hay un sustento técnico en cuanto a selección de materiales, que no somos una empresa que estamos quietos, sino que tenemos un dinamismo buscando materiales, y que eso llegue a su trabajo, obviamente, viajes hacia el exterior, viajes a los congresos internacionales, contacto con otros semillas de otros países, seguimiento de los genetistas de la casa nuestra, y a su vez también que vean que es todo un apoyo administrativo de la casa central, y también mañamos un recorrido en lo que respecta a lo que es la planta, porque vean todo el procesamiento, el acondicionamiento de semillas, todo el cuidado que se tiene, porque hubo varias acotaciones acá donde la gente está muy conforme con la calidad, lo ha puesto en comparación con otros materiales de punta, y han visto el vigor en la energía, que eso no es fruto de la ASAR, sino fruto de un trabajo de un equipo que hoy la empresa tiene atrás. De esta manera, digamos, Agroempresa Argentina, en conjunto con todas sus divisiones, está trabajando en todo el país, y apoyando a sus redes de distribuidores permanentemente en el asesoramiento. Exacto, hasta el cual, nosotros tratamos en estas reuniones de generar un feedback, digamos, un ida y vuelta de ello, para que nos digan también qué están necesitando, qué materiales necesitan, que vean si acá lo ven al material ese para poder incrementarlo, multiplicarlo, pero tiene un apoyo total de la empresa, ya sea desde la parte comercial como la parte técnica, porque se habló también de que hay apoyo para lo que es marketing, diseño de nuevos ensayos, que es un poco lo que nos da comer a futuro, el objetivo es que ellos desarrollen la zona de la mano nuestra, ¿no es cierto? De esta forma, digamos, lo que ustedes tienen planteado para este año, poder seguir también con este tipo de charlas a campo para que los distribuidores y también los productores conozcan los productos que Agroempresa tiene para ofrecerles. Sí, tal cual es así como voy a decir, lo hemos hecho con anterioridad, hemos mostrado todo lo que es el desarrollo que hacemos con las nuevas técnicas como de siembra en distintos ambientes con nuevos materiales, no solamente con sobro, sino yo estaba hablando específicamente del tema pastura, y bueno, tratando de romper los paradigmas, hemos tratado de, hoy hay programas de desarrollo de subtropicales en el sur, que en algunos casos han dado espectacular, en otros casos se ha golpeado un poquito, pero hemos encontrado lo que es, algunas técnicas de manejo que ya se han superado y hoy las gramas se están imponiendo en lo que es hoy, en la cuenca del salado, y sobre todo en los pelos chanchos, y sobre todo hemos visto un perfonamiento espectacular de una grama nueva que tenemos nosotros, que es la salinidad, que es un material totalmente resistente a sal, resistente a frío, y que rebrota muy temprano en la primavera, que es el problema que estamos viendo con respecto a otros materiales de grama, que tienden a rebrotar un poquito más tarde y dejan el nicho de todos los rayos de grasa, y sobre todo las malezas, como es la rama negra en el sur, que está haciendo un problema grave. Esta grama no deja espacio y está colonizando los suelos antes que todas estas malezas rebroten. Así que bueno, hay mucho desarrollo, hay tanto en Bahía Blanca con el INTA, y tanto en el norte con los grupos CREA, en la embarcación donde estamos probando algunos materiales que han venido de Brasil, como el Masai, la aruana, con resultados espectaculares, en corriente, en una introducción de nuevos materiales, ensayo de fertilización, trabajo sobre el pelletizado, con, digamos, aditamientos de algunas bacterias que solucionan fósforo. O sea, estamos en el desarrollo, estamos constantemente generando cosas nuevas, en pos de, digamos, de capacitar a los productores y de lograr mayor venta. Genial, muchas gracias. Por favor, gracias a usted por visitarnos. En la ruta, además de vehículos, viajan historias. Y respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de los demás. Por eso, ante lluvia torrencial, niebla o polvo en suspensión, la policía caminera recomienda mantener permanentemente las luces bajas encendidas, disminuir y adaptar la velocidad al campo de visión, guardar distancia con los demás vehículos y utilizar el extremo derecho del camino como referencia para mantenerse en el carril. Si la visibilidad es muy reducida, detener el vehículo fuera del camino, encendiendo las balizas y estacionando lo más alejado posible de la calzada y de la banquina. En las rutas, estamos con vos. Pero el que maneja, sos vos. Policía caminera, gobierno de la provincia de Córdoba. Y con esta información ponemos punto final a esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar mañana con más información para el sector productivo. Muchas gracias por acompañarnos. Mundo Agro 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 M Gracias por ver el video.